Es imposible que un comercial empiece por el final. Esto es arquitectónicamente imposible. Es imposible ganar una guerra sin armas. Es imposible componer una sinfonía sin poder escuchar. Es imposible hacerse millonario a los 21 años. Es imposible. Imposible. Imposible significa que no has encontrado una solución. Exígete. Innova. UPC.